pasa la policía, sigue la bronca contra la policía después de esta picada mortal que mató a Tayel, a este nenito de 6 años sigue la bronca, siguen los incidentes, fíjense el cordón policial importantísimo que se está llevando adelante en la vía están intentando que no crucen por la vía y se sumaron muchos efectivos, Diego, sigue la tensión lejos de que esto derive en algo todavía peor Ahí está Mariana Segulín, Mariana, contanos qué estás viendo qué pasó, por qué tanta policía, hay más gente, más agresores por qué estás por teléfono María, el problema fue que se dispersaron y al dispersarse las fuerzas de seguridad empezaron a ser la motorizada empezó a ser como redadas a las calles internas en el momento en que nosotros estábamos con el móvil contando lo que estaba pasando, empezaron a haber corridas y lo que pasaba es que la gente venía a refugiarse al lugar donde estábamos los medios y eso hacía que la policía tirara las balas de goma y los gases lacrimogénes en la dirección que estábamos nosotros por eso lamentablemente nos vimos obligados a tener que salir de ahí porque de alguna manera los manifestantes que primero iban a tirar piedras a la policía y luego cuando la policía hacía el avance empezaba a meterse en las calles internas y de esa manera tratar de dispersarse pero en esas corridas la policía respondía con el avance de la motorizada con gases lacrimogénes y las balas de goma como les decía así que en este momento lo que ha quedado es ese cordón policial permanente sobre la ruta 21 a la altura de la calle Soldado Sosa que fue donde fue el accidente donde mataron a Tayel y ahí es donde continuamente se están dando las idas y venidas por momentos manifestantes van, vuelven a tirar piedras había algunos que estaban armados y cuando digo algunos me refiero a un grupo realmente muy pequeño porque dentro de ese grupo había gente que genuinamente estaba cortando la calle pidiendo justicia por Tayel pero en su mayoría la gente se fue cuando empezó la violencia a la casa de los padres de Tayel y ahí se quedó apoyándolos pero otros empezaron a ir, a venir a tirar piedras contra la policía y ahí es donde empezó estas nuevas corridas por estas calles internas como les decía de repente en la casa de Tayel había la motorizada que pasaba como formando un cuadrado alrededor pero a 100 metros de distancia y de repente se acercaba cuando la gente se iba hacia donde estaban los medios así que por ese motivo María lamentablemente nos vimos obligados a tener que levantar la cobertura de allí y por eso estoy saliendo por teléfono en la casa de la policía